¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo caluroso a todos los que nos están viendo. Gracias por recibirnos aquí en el programa de Pica y Come. Gracias, Augusto. No, hombre, a ustedes. Quiero que me platiquen, ¿por qué a San Judas está Dios? ¿Por qué es esta canción? Mira, ya sabes que mucha gente de nosotros mexicanos tradicionalmente somos muy católicos. Y a mí, por lo particular, yo soy el creador, soy el que escribí el corrido y le pedí un favor y me lo hizo. ¿A poco? Dije, si tú me haces, si tú me cumples esta petición o este milagro, yo te voy a hacer tu corrido. O sea que tienes barra alta con sagudas. Te voy a cagar unas cositas, hijo, porque yo le ando pidiendo y nada más no me los ayuda, ¿eh? Así que ahorita te paso mi lista, ¿eh? Oiga, muchachos, ¿dónde grabaron este video? Este video lo grabamos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ahí en varias locaciones que nos facilitaron varios compañeros de ahí de la ciudad de Reynosa. Este, nos divertimos bastante, fue algo bien, 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 bien padre, bien ameno. Este, y esperamos que la gente le guste y que se refleje ahí todo, toda la alegría y todo lo que... Porque el entusiasmo sobre todo. Claro. Porque somos devotos todos de esa encuesta. Todos somos devotos, ¿no? Devotos, sí. Así es. ¿Cuándo empezaron con eso los corridos? ¿Cuánto tienen? Y ya tenemos 13 años de carrera artística, dándole duro, dándole a los corridos. Y ahí dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerle el video oficial. ¿Para qué? Para que la gente sepa quién son los mismos y también darle un poco su lugar a San Judas Tadeo. Como se debe, por supuesto. Oigan, muchachos, para la otra, quédense a mi querida Laura ahí, que salga en el video, ¿no? Al rato le llevamos. Que le pida ver a San Judas también, ¿no? O sea, oigan, ¿cómo ha ido este asunto de la pandemia? Porque la chamba se ha bajado, no hay conciertos, no hay presentaciones. Y ahorita ustedes estrenando video, están con esta canción que es San Judas Tadeo, que ya me metí el video. Qué bonito. Ahorita. Me hubiera gustado salir por ahí, ¿eh? Ahorita ya empezó otra vez a marchar el asunto. De hecho, ha sido más que nada la labor de nosotros y llegar a la gente a través de las redes sociales. Ajá. No parar de trabajar, estar al pendiente. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a trabajar. La chamba se paró, pero las ganas de seguir adelante no se pararon, ¿eh? Esto me encanta. Vamos a darle y aquí estamos en Guadalajara. Gracias por el recibimiento y a seguirle con los mismos del Linares. Oigan, pues muchachos, muchas gracias y a seguir con todos los éxitos. Aquí estamos viendo, ya se pueden meter a YouTube porque ahí pueden encontrar el video, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Corrido San Judas Tadeo para ustedes. Para todos ustedes. ¿Y las redes sociales donde los podemos encontrar, ubicar y demás? Los mismos del Linares, los mismos del Linares en Instagram y también en todas las plataformas digitales. Qué bonito, viejo Instagram. ¿En dónde? En los videos geniales. ¿Ah, en Instagram? En Instagram. ¿Cómo más, señores? Sostenerle así, ¿eh? San Judas Tadeo, eso es una maravilla para que usted esté muy al pendiente y se pueda usted meter a las plataformas y también que si usted quiere, también podemos, pues una fiestecita ya más adelante con Susana y demás para que los mismísimos del Linares estén presentes ahí. Próximamente otro, ¿van a sacar otro sencillo? Ahí viene, ahí viene bajo la firma de la Internacional Entertainment. ¿La Internacional? ¿Cómo no, por mucho gusto? Oscar Ruiz, el vaquero, cualquier contratación directo con él, con la empresa, la Internacional Entertainment. Oye, ¿y viene otro nuevo? Viene, estamos trabajando, estamos trabajando, viene por ahí un tema nuevo, se llama Me gustas tanto, de mi comparito Ariel Luñón. ¡Ay, me hace chiviar! ¡Ay, me está topando! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, a ver, pues me gusta tanto, es el nuevo sencillo. Estamos trabajando y ya se grabó, vamos a perfeccionarlo, vamos a meternos llegando allá a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a la cual también le mando un saludo muy especial. Somos originarios de Reynosa, Tamaulipas y para allá va el saludo. Y mira, y este se viene enamorado de Guadalajara. ¡Ah! ¡Ah! ¿Le gustas tanto? ¡Ay, por favor! ¡Qué chiviar! Oigan, muchachos, muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí y recuerden que lo pueden encontrar en plataformas para que ustedes los busquen, los mismísimos de Linares y se meten a ver este video oficial de San Fudita Estadio. Te voy a encargar una cosita, ¿eh? Le dices porque a mí... No, échame la mano, échame la mano. Échame la mano. Oigan, muchachos, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir. Qué bueno que hablaron tanto, ¿eh? Muy bienvenidos. De antemano hablo mucho yo, nomás que ahorita. Sí, yo se te ve ya, ya, ya. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos ahí en YouTube para que estén muy al pendiente de este video y en las redes sociales para que vean sus próximas presentaciones. Gracias.